Ok, llegó el aniversario y nos van a dar un cuponcito para poder ganarnos unas cosillas y para esto vamos a tener que entrar a una parte y poder buscarlas primero vamos a entrar, vamos a poner la copia aquí, vamos a copiar nuestro login donde encontramos esto, en settings, copiar y vamos a entrar a cupones que nos va a mandar a esta paginita vamos a ponerla aquí, copiar, pegar, vamos a poner esto ok, y una vez hecho esto vamos a poner nuestro cupón aquí vamos a ponerle pegar que es este cuponcito, todo esto lo voy a poner en la descripción del video desde la pagina para entrar aquí y pues lo que viene siendo el cupón ahora vamos a agarrar la recompensa, dice que he hecho una vez, puedes recoger los recursos ahí vamos a entrar al cookie kingdom y te va a salir ahí, el juego rara vez, y lo digo rara rara vez, da cupones o sea, ha dado un par, como cuando salió Sonic, dieron un par y así pero realmente es poco y de hecho tampoco siento que nos hayan dado tanto pero pues es gratis, así que aquí entramos aquí, como pueden ver nuestro regalo de aniversario fueron 500 cubitos ya veremos si van dando más en el transcurso pero de momento pues es lo que nos han dado para mí 500 cubitos no es mucho, realmente son como un regalo de 2 dólares por ahí es poquito, pero pues al que le pueda servir, pues ahí está vamos a poner a recolectar y ya